Yo no especulé nunca, yo nunca he hablado de selección A, ni B, ni selección mayor, ni selección suplentes, nada. Yo siempre he dicho que la selección que yo trabajo es la que representa a México y esta que estamos trabajando, se vaya completando, va a ser la que va a representar a México en la Copa América y vamos con esa idea, de a ver si le damos un susto, no, vamos a darles un susto a varios, porque este equipo está diseñado para llegar a la final y así lo vamos a pelear, hasta las últimas instancias, queremos, como siempre hemos dicho, jugar todos los partidos del torneo, el equipo esté consciente de que vienen rivales muy fuertes, vamos a enfrentar rivales duros, pero también nos van a ver con esa idea a México, de cambiar lo que fue el torneo pasado, que desafortunadamente tenía ya restricciones desde antes de que se armara el torneo por parte de nuestra confederación.